Ahora, ¿qué quieres? Me están ofreciendo una cama en la casa del actor para que me retire. Ahí dice que nací en el 38 en lugar del 83. Llevo ocho meses sin trabajar, ni siquiera de extra, Elsa. Debe ser un error en el sistema. Ella debe haber cambiado tu fecha de nacimiento. Debo cuatro meses de renta y debo el gas, la luz, el internet. Tengo que verme como de 80. Perfectísimo. Esto está muy chafa. No está jalando. Imagínate las fiestotas que vamos a poder hacer aquí, güey. No lo esperábamos tan temprano. Bienvenido. Ay, perdón. Es cajeta, no se preocupe. Como lo ve el tío, todavía controla el escape. Pues bienvenido, Teo. Por cualquier cosa que necesites, aquí estamos. No tendrás una abuela que me presentes. Yo vi como las dos rookies sexys te tiraban todo el calzón. Vas a tener más acción así que de joven. Me robé lo que quedó de pastel. No se nos vaya a subir el azúcar. A nuestra edad, todo lo que suba es bueno. Nosotros lo que queremos es sentirnos vivos, actuar. ¿Pero qué puedo hacer? Tengo una idea. ¡Acción! En la vida, como en el escenario, todo es compartir. Qué talentosa muchacha. Que está bien, guapo el viejo. Lástima que en mi generación ya no existan hombres así. Salud. Salud. Todo sea por el arte. ¡Pues se equivocan! ¡Corte! ¡Ayúdame a mí! Dice que Teodoro se va aquí. Ay, pues se da la cara. Porque lo que son las nalgas. Llenas. ¡Dice! Llenas. ¡Calcula! ¡Calcula! ¡Calcula!